Y de decir, solamente para empezar, dar unos datos que nos tienen que servir como referencia para entender lo que estamos planteando. Gijón, exactamente, el área quinta, junto con Arrionas, área sexta, tenemos una ratio de camas por mil habitantes de 1,91 y somos los más bajos de toda Asturias. Por contrapartida, decir que la población que nos toca atender somos casi tan numerosos como, por ejemplo, Oviedo, el área cuarta. Eso es un dato indicativo. El segundo es, además de la dotación de camas, los presupuestos que se dedican en el 2016 para el tema de sanidad por habitante, bueno, pues somos, en el área quinta somos el más bajo, 319 euros por habitante, el más bajo. Tercer dato, que yo creo que es un referente. Somos una población envejecida y, por tanto, con unas necesidades muy concretas. Una población envejecida, la más también de Asturias, junto con una plantilla, la plantilla de sanitaria, por decirlo de alguna manera, también más envejecida. Tenemos una media de 55 años. Una vez dicho esto, decir que ahora mismo está encima de la mesa, y yo creo que todos lo conocemos, y sobre todo aquí desde el Ayuntamiento, el plan funcional de Cabueñes está encima de la mesa. Se está definiendo qué tipo de hospital queremos, qué tipo de atención primaria también queremos, de qué recursos, qué ampliación, qué dotación. En suma, se está discutiendo del tipo de salud, del tipo de sanidad que pretendemos. Y nos parece que eso es un referente y que esa situación tiene que valer también para reflexionar sobre lo que nos está pasando actualmente en nuestra área. Decir que en el hospital se han hecho distintas reformas, allá por los años 90, por el 2000, cuando nos ampliaron una parte importante en las salas impares, se incrementaron 16 camas en cada ala. Ahora hace relativamente poco con hemodinámica, que fue otra ampliación del hospital, con distintos servicios, pero eso se soporta con el mismo número de plantilla. Se aumentan los servicios, por decirlo de alguna manera, se aumentan las camas, pero con el mismo número de plantilla. Y además con la salvedad, que yo creo que ahora que estamos nuevamente en alza, que tenemos otra vez un pico, ya estamos en el invierno y están llegando las complicaciones de las RIPES, ya estamos empezando a ver cómo, por ejemplo, en esta semana en urgencias, atendíamos a 350 pacientes diarios, sin contar con pediatría, donde hace dos días atendieron por la tarde 80 niños. Entonces, eso es grave. Pero esta situación tan penosa, ese incremento de esas camas que nosotros llamamos camas supletorias, las habitaciones de 2, 3, las de 1, 2, es que lo venimos, y ahora en este nuevo pico va a surgir otra vez, está surgiendo, pero lo venimos soportando, lo soportamos como trabajadores, porque no se cubren las necesidades de personal, pero es que la población de Gijón, los ciudadanos de Gijón, también lo soportan. ¿Lo soportan por qué? Pues porque la asistencia, la calidad asistencial no es la bebida, porque las listas de espera son inagotables, porque las esperas en urgencias son demoledoras, pero para eso es necesario, es fundamental el equiparar esa plantilla. Insisto, esa plantilla envejecida, donde hay un corte generacional, a partir de esa media que yo decía de 55 años, hay como un corte, y de repente ahí no hay nadie que vaya por debajo, porque no ha habido ofertas de empleo público que se hayan llevado a cabo, no ha habido oposiciones, entonces hay un corte. Bien, no quiero extenderme mucho, pero entendemos, para nosotros es fundamental que esta situación venimos reclamándolo, pidiéndolo por activa y propasiva durante muchos años. Tenemos la oportunidad de oro ahora de intentar subsanar eso, y lo que pedimos en suma, los tres puntines que decimos al final de la propuesta es, tenemos que ir adecuando, ahora ya la plantilla de Caboñes, la actual, porque somos una parte de la plantilla que nosotros llamamos orgánica, que es la que se reconoce, pero luego hay una plantilla flotante, que siempre está, pues eso, en el éter, que no es la que es constante de cada planta, en cada servicio, etcétera, etcétera, que hace que todos los servicios flotan y que se lleven peor. Y ese colchón, sin ese colchón, de todas las maneras, no funcionaría, no funcionaría el hospital y no funcionaría primaria. Y eso hay que definirlo ahora ya, hay que poner esos puntos, hay que dotar a la plantilla con el número que necesitamos actualmente. Y cuando se produzca esa ampliación, que bueno, nos dicen que son, sin definir exactamente 100, 100 y pico camas, no lo sabemos, 115, no lo sabemos. Hay que hacer un análisis pormenorizado de la plantilla del área quinta. Hay que ver de qué sanidad, en suma, nos estamos dotando y qué sanidad queremos para nosotros, para nuestra ciudad. Bien, pues dicho esto, lo que decimos es esa, esa adecuación de la plantilla, que se haga esa valoración del plan funcional, donde, insisto, se toquen todos estos temas y la creación, para ello, de una comisión permanente mixta, donde esté el ayuntamiento, la gerencia, todas las fuerzas vivas que tiene la sociedad, que seamos capaces de discutir y de poner encima de la palestra los problemas que vemos, los que tenemos, y en suma, de qué, insisto, de qué sanidad nos queremos dotar. No me extiendo más. Gracias. Gracias.